Y hacemos así cuando saludamos a la bandera. Esta es la más bella, la que surgió del anhelo libertario, la que abunda hoy en referencias como estas. Es lo que nos identifica a nosotros como cubanos. No importa que cualquiera de nosotros caiga, lo que importa es que esa bandera se mantenga en alto. Yo digo que la bandera hay que tratarla de usted. La bandera es Cuba. En cualquier cosa puede ser una bandera. Hay cosas que para nosotros son sagradas. Y creo que la bandera cubana tiene y se ha ganado por derecho propio ese espacio para que se le respete y se le venere cada día. Los símbolos patrios, desde que nacimos, los vemos como algo para venerar diariamente. Tenemos que seguir luchando porque proliferen banderas cubanas que nos identifiquen, los días conmemorativos. Repetemos nuestra bandera. La adoro, la quiero y la amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!